Con Ofre Pérez, Jaime Montalvo, Wilber Javier Miranda, Edgar Ortiz Barrera, amigos míos Como sufro en soledad, ya no quiero recordar, este amargo sufrimiento En estas cuatro paredes, que triste mi alma se siente, que angustia de verme preso El dolor que llevo dentro, en este horrible sufrimiento, algún día terminará Cuando esté libre por fin, yo volvería a ser feliz, yo volvería a comenzar Ya mi ser se marchita, que será de mi vida, que ya no brilla mi alma En esa celda tan fría, pasan las noches y días, y siento perder la calma Que triste soledad, cuando llega Navidad, y nadie te acompaña Y todo el mundo de fiesta, y mientras tú te acuestas, te vaciaste, siente mi alma Andrés Carpajal, el nuevo príncipe del despecho De tanto llanto y dolor, hoy de sangre el corazón, y mi alma está partida Por tu juez me condenó, en la cárcel me encuentro yo, anhelando una salida El dolor que llevo dentro, en este horrible sufrimiento, algún día terminará Cuando esté libre por fin, yo volvería a ser feliz, yo volvería a comenzar Ya mi ser se marchita, que será de mi vida, que ya no brilla mi alma En esa celda tan fría, pasan las noches y días, y siento perder la calma Que triste soledad, cuando llega Navidad, y nadie te acompaña Y todo el mundo de fiesta, y mientras tú te acuestas, te vaciaste, siente mi alma